¿Qué es la fe? Y yo le creía porque era una buena persona y entonces yo creía en los planetas y así aprendí los planetas. Con la fe que un niño tiene un profesor o que un ciudadano tiene un gobernante. Muchas veces, ¿no? Las leyes las cumplimos muchas veces por fe. Yo creo que más o menos son sensatas, más o menos son razonables. No he entrado a ver la razón de cada ley, pero más o menos tenemos alguna fe ahí. Bien. Pero a la vez también hay una fe sobrenatural. Una fe sobrenatural que implica creerle directamente a Dios. Este es un kit muy especial del tema de fe. En la fe. Uno cree... ¿A quién le cree? Cuando yo que sé, la religión que ustedes tengan, la que sea, ¿no? ¿A quién le creen? Uno diría, no, yo le creo a mis papás, que es de donde aprendí, o al profesor del colegio y todo esto. Pero en el fondo, si nos dice que Dios existe, que uno no ha hablado, que no sé cuánto y todo esto, le creemos a Dios. En último término, en último término es creerle a Dios. Y esto es interesante. Esto es interesante. Si Dios existe y si Dios ha hablado, si ha dicho algo al hombre sobre cualquier tema, es interesante escucharle. Es decir, no es lo mismo que venga aquí Andrés y nos cuente alguna cosa, ¿no? Que Dios toque a la puerta y diga alguna cosa. Por más interesante que sea. Sí. Digo, si Dios toca a la puerta y dice alguna cosa, me dice, vaya, aquí hay que escuchar. Aquí hay algo importante. Y si Dios toca a la puerta y dice algo sobre temas jurídicos, es interesante. Es interesante. A ver, ¿qué dice sobre temas jurídicos? Que nos pueda dar una luz en temas de derecho. Bien, estamos hasta ahí. La fe, sin duda, el camino de la fe sobrenatural exige el asentimiento de esa fe. No todo el mundo tiene fe, desde luego. ¿Sí? No. Una cosa es el conocimiento por evidencia y otra cosa es el conocimiento por fe. Sí, lo de lo conocimiento es que fue como ha dicho algo. El momento en que algo es evidente, ya no crees porque te dijo otra persona. Crees porque lo has visto. Lo has visto, claro, que es así. Sí, 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 muy bien. Ok, entonces, aquí viene un tema, bueno, aquí hay miles de temas un poco espinosos en el tema de fe. Ya veremos. En el código, por si acaso, tienen las cuatro fuentes y cada una las manejo distinto. Las doctrinales, no cito cosas de fe. Las de fe, utilizo el dato revelado. La revelación es lo que Dios ha dicho. ¿Sí? Quien no sea agreyente, no hace falta que lea las de fe. No se preocupen, se puede pasar la materia sin leer nada de esto. Porque además hay algún resumen arriba y se explica más en la parte doctrinal y todo esto. Pero utilizo cuatro métodos distintos para llegar a una verdad. Y para acotejar si esa verdad jurídica es cierta. ¿Por qué utilizo los temas de fe? De aquí viene el tema, ¿no? El... A ver... Porque la fe tiene dos tipos de contenido. La fe católica especialmente, ¿no? Dos tipos de contenido. Hay verdades naturales. La fe nos transmite verdades naturales. Y verdades sobrenaturales. ¿Sí? Una verdad sobrenatural es aquella que la razón nunca va a poder conocer. Por más que haya silogismos y todas estas cosas, ¿no? Por ejemplo, el... Que el Señor está en la Eucaristía. El misterio de la Santísima Trinidad. Por más que uno haga razonamientos y... Y esto no va a saber nada del... Del misterio de la Santísima Trinidad. Eso tuvo que revelarlo una persona para... Para Jesucristo, para que nosotros lo creamos. ¿Sí? Esas verdades sobrenaturales no nos sirven para el derecho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el derecho es una cosa que toda la sociedad tenga... La religión que tenga... Debe estar... Debe parecerle que es justo. Que es lo igual. ¿Sí? Tiene que tener un mismo razonamiento. ¿Se entiende esto? Pero en cambio, la fe también tiene otra serie de verdades naturales. Que las comunica. Y los ejemplos que voy a poner les sonarán bastante. ¿No? No matar, no mentir. O en... ¿Qué chua? ¿Cómo es que se dice? Necesitamos la fe. O ser un indígena para... Para saber esto... Que no hay que mentir, no hay que robar, no hay que... No. Son verdades que cualquier persona más o menos sensata la sabe. ¿Sí? Cualquier persona más o menos sensata la sabe. Estamos hasta ahí. Entonces, los diez mandamientos. Los diez completitos. Cualquier persona más o menos sensata dice... Bueno, no hay que hacer todo eso. O hay que hacer todo esto. Hay que rendir algún culto a Dios. Etcétera. ¿Por qué? Aquí viene la pregunta. ¿Por qué Dios revela los diez mandamientos y los esculpe en piedra? Para iluminar al hombre, ¿no? No hay que hacer. Pero si ya el hombre, por la misma razón, podría decir... Es lógico que no hay que matar. Es que es un soporte. Puede ser, por ejemplo, el solucionario en la álgebra de valor. Tienes al final las respuestas para buscar... Digamos, como que el camino tú mismo. Pero saber hacia dónde tienes que llegar. ¿Alguna otra consideración? Yo sé que son principios naturales en los cuales están internados en el hombre. Sin embargo, es un sustento para que... Digamos, me parece, en el aspecto religioso. Entonces, esculpe en piedra para que específicamente sepan que eso está mal. Entonces, yo sé que el hombre lo sabe con naturalidad. Que si mata a otra persona... Sin embargo, siempre va a utilizar sin saber nada. Y cuando mata, va a decir... Oh, sí, ha sido mental. O quizás algún otro no. Sin embargo, es un sustento para que sepan que desde ya... Son principios naturales que vienen de un hombre y que tienen que mantenerse así. Bien. Podríamos decir varias cosas. Primero, está bien la cosa. En general, se pueden llegar por la razón. Por base de reflexión. Sabes que mentir está mal. Esto causa en la sociedad. Tiene estos problemas. Y matar, pues también... Si todo el mundo mataría, sería la sociedad de un club de suicidas, ¿no? Realmente... Bien. Y así puedes justificar varias cosas. Pero la verdad es que la inteligencia humana se va ofuscando con el tiempo. Y si no le das una guía, puede ser que gran parte de las personas no llegue a una verdad clara. ¿Sí? Es una guía, en el fondo, ¿no? O ya dicho más técnicamente, con las frases del Vaticano primero. Dios da la revelación de las cosas naturales al hombre. De las verdades naturales. ¿Sí? Con... ¿Para qué? Para que se llegue de manera fácil, cierta y sin mezcla de error. Tres características importantes. Fácil, cierta y sin mezcla de error. Y que todo... Es decir, fácil. Que todas las personas lleguen fácilmente a esos conocimientos que también podría sacarlos por reflexión. Cierta. Es decir, hasta la persona... Hasta el último carbonero, ¿no? Pues va a poder saber, ¿no? Efectivamente, esto de mentir y esto está mal y todo esto, ¿no? Y tiene una certeza mucho más grande que quizás un moralista que dice, no, es que en ciertos casos sí se puede mentir. Entonces, les aseguro que hasta el carbonero tiene, con la fe, una certeza de que eso es así. Y sin mezcla de error. En estas cosas lo más difícil es que no haya verdades y errores metidos, ¿no? En temas de fe, si Dios se ha revelado y es verdad que se ha revelado, entonces tiene que habernos dicho la verdad. Porque no puede mentirse y mentirnos. Con lo cual, esa es la razón por la que hay una revelación de las cosas naturales, de las verdades naturales. Bien. La revelación es ese conjunto de palabras que Dios ha dicho al hombre, ¿no? Y que si tienen algo de jurídico, es interesante escucharle. ¿Estamos hasta ahí? Ok. Decíamos, esto no nos va a interesar de la revelación, esto sí. Para estudiar. En la parte de verdades naturales. Ok. ¿Dónde está la revelación? Siguiente pregunta. En las escrituras, en la tradición apostólica y en el magisterio de la iglesia. En las escrituras, en la tradición... ¿Están de acuerdo todos? No, no. Pues yo creo que las revelaciones divinas están en la naturaleza misma. Hay una revelación natural, pero esa la conoces directamente por evidencia. Sí, pero no por fe. Es decir, si se revela efectivamente a través de una noche estrellada y todo esto, ¿no? Te clama que hay algo detrás de todo esto, ¿no? Pero también esa es la revelación natural, ¿no? Pero la sobrenatural también, efectivamente, está para los católicos, ojo, para los católicos en la Biblia. En la Biblia, que es esto, y los protestantes también, ¿no? En la Biblia, lo digo porque, para que vean qué tipo de documentos puede haber aquí en esta fuente de fe. No habrá estos documentos en las fuentes doctrinales, aquí habrán autores jurídicos, en las fuentes indirectas habrá todo tipo de pactos y cosas de estas, de derechos humanos. Y aquí lo que ya les he dicho, pero en las fuentes de la revelación, ¿qué podemos encontrar? Primero, cosas de la Biblia. Eso lo compartimos con los protestantes. Las otras dos, los protestantes no suelen creer. ¿Cuáles son las otras dos fuentes? La tradición apostólica y el magisterio de la iglesia. Entonces, todo el contenido de la fe se encuentra en letras y en gestos. Es decir, no todo lo que nosotros creemos que el Hijo de Dios encarnó, que vivió, que resucitó y todo eso. Pero no que Jesucristo escribió todo. Hay un enciclopedia de Rodrigo Borja, no sé si lo ubican, que tiene una de las obsesiones más curiosas que he visto. Que dice, no, Jesucristo no pudo escribir los evangelios, dijo. ¿A quién se le ha ocurrido que Jesucristo había escrito sobre su propia muerte? Entonces, dicen, y la razón que da es porque era analfabeto. Entonces, el consagro Rodrigo Borja. Sí, realmente. Jesucristo no escribía sobre su propia muerte, obviamente. Y tampoco era analfabeto, porque se consta que leía y escribía, etc. O sea, por todos lados hizo agua. Tanto en la pregunta como en la respuesta. Pero bueno. Sí que es interesante ver esto. ¿Qué es lo que hizo el Señor cuando estuvo en la tierra? Pues transmitió a unos testigos toda una vida, toda una doctrina, todo lo que quieran. Con palabras y con gestos, con obras, con milagros y con otras cosas, y perdonando y todo lo que quieran. Con palabras y con gestos. Con lo cual, es lo que dice San Juan. No bastan, si se pusieran por escrito todas las cosas que el Señor hizo y dijo, No bastarían libros sobre la tierra. No habría biblioteca que contenga todos esos libros. Entonces, aquí hay toda una cosa interesante. Al cabo del tiempo, algunos apóstoles o discípulos escribieron, y lo tenemos en la Biblia, todo lo que dijo el Señor. Pero otras cosas simplemente fueron de boca en boca. De boca en boca. Después se terminó escribiendo prácticamente todo, como se hacían las cosas. Pero esa es la tradición que viene desde los apóstoles. Que ha ido de boca en boca a través de la iglesia. Se entiende el concepto de tradición. Aquellas tradiciones orales, y se quiere que todo el mundo copia justamente por ser desde la iglesia. Esa es la segunda fuente de la revelación. Y eso es lo que contiene toda la revelación. Hay una tercera fuente que se dice, que es el magisterio de la iglesia. ¿Qué es el magisterio de la iglesia? ¿Qué es el magisterio? Magisterio es la enseñanza. Uno estudia magisterio. Enseñanza. Lo que enseña la iglesia. Creemos los católicos, ni el magisterio de la iglesia, ni la tradición creen los protestantes. Nosotros sí. Entonces, Dios quiso darle unas luces especiales, una grasa especial para entender el depósito de la fe. Que está justamente en lo que decíamos. Vamos a ver. El depósito de la fe está en dos fuentes. En la Biblia y en la tradición. Y aquí, las fuentes de fe son estas tres, de la revelación también, y el magisterio. Y hay otra cosa que se llaman las fuentes teológicas. Ya hablaremos de esto un poco más, pero más o menos para que entiendan esto. Toda la revelación, todo lo que Dios ha dicho, está aquí. No hay nada más. No hay nada menos. Ya no se puede añadir. No es que ahorita se... Al menos para los católicos. Un buen día, Pablo se declara iluminado y añade un libro a la Biblia. Ya eso no se puede hacer. ¿Y el magisterio qué es lo que hace? Custodiar el depósito de la fe. Hacer que llegue a todas las generaciones. Simplemente esto, ¿no? Lo que sucede con el teléfono rayado, ¿no? ¿Han visto ese juego, no? Uno le dice el secreto a uno, ta, 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 y al final nadie sabe qué ha sucedido, qué era lo que se dijo al principio. Imagínense el mensaje de cualquier religión a lo largo de mil años, o de dos mil, o de diez mil años. ¿Cuánto va a llegar? Nada. Nada. Si no hay una asistencia especial de Dios. Por eso Dios quiere asistir especialmente a la iglesia. Y al Papa especialmente para, y a los obispos, para que den la doctrina de siempre y hagan llegar lo que se enseñó a todas las generaciones. ¿Se entiende esto? Que es el magisterio de la iglesia. ¿En qué se manifiesta el magisterio de la iglesia? Por ejemplo, en las encíclicas que saca el Papa. En los sermones, en todas estas cosas. O los obispos cuando están en unión con el Papa. Esto es. Nosotros creemos en estas tres cosas. Los concilios ecuménicos y todo eso. Así es. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Listo. Ahora estoy explicando teología católica directamente. Porque aquí el método que se utiliza es teológico. Aquí el método que se utiliza es el típico de reflexión jurídica. Aquí el método que se utiliza es el que les he comentado. El de la evidencia. Entonces, al menos que manejen algo en método teológico. Dos, tres ideas. Finalmente, hay otras fuentes que también nos sirven para conocer la fe. Que son los lugares teológicos. Locus teológicos. Los lugares teológicos. ¿Qué son los lugares teológicos? Es decir, aquello donde de alguna forma se ha manifestado la fe. Esto es la definición más sencilla. ¿Cómo vida de santos? Por ejemplo, la vida de los santos. Una vida espectacular de un santo que ha vivido siempre. Manifiesta lo que se ha creído. ¿Sí? O la liturgia. La liturgia. Si celebramos, por ejemplo, yo qué sé. La asunción de la Virgen. Todos creemos en eso, ¿no? Entonces, la liturgia. Aquí vienen muchas cosas, ¿no? La vida de la iglesia. De ahí la liturgia. El código de derecho canónico. Las normas de la iglesia. Las normas de la iglesia. ¿Qué más? El sensus fidei. Lo que creen todos los fieles. Si todos los fieles creen una cosa, pues eso es parte de la fe. Bien. Y otras cosas más. Pero esto solo es como una fuente de apoyo. Esto solo es como manifestación de lo de arriba. Sirve un poco para hacer teología y todo eso. Pero es solo para hacer teología. Para hacer ciencia teológica. La revelación está aquí, ¿no? Las fuentes de la revelación están aquí. El magisterio nos ayuda a interpretarlo. Y además podemos encontrar todo esto, ¿no? Un ejemplo más o menos jurídico de la vida de los santos. Lo pone santo Tomás en la Suma, ¿no? Que dice. El Señor enseñó que hay que perdonar a todo el mundo, ¿sí? Y que si te dan una bofetada, pon la otra mejilla. Y si te roban esto, etcétera, ¿no? Pero cuando al Señor lo bofetean, este ya es la vida. Una cosa es lo que enseña, ¿no? Y le dan una bofetada. ¿Qué es lo que hace? Le dice. Si he hecho mal, dime qué es lo que ha hecho mal. Y si he hecho bien, ¿por qué me abofeteas, no? Es decir, reclama un poco sus derechos. También es interesante, ¿no? No es para decir. Hay que tener una actitud de perdón. Pero también hay que reclamar los derechos. Es interesante. La reflexión que hay detrás de esto, ¿no? Comparando la vida. Y la vida ayuda a interpretar justamente la norma. Es interesante, ¿no? Bien. Ahora vamos al último tema. Voy a hacer de corrido. El que quiera salir mientras tanto sale. Intentaré acabar en punto. O... Sí, en 5 o 10 minutos máximo. Es importante darse cuenta también que esto es sobre todo un libro de fe. Y que no es un libro jurídico. Creo que para ustedes todos están claros. Porque todos son católicos aquí. Si ustedes fueran musulmanes esto sonaría rarísimo. Quienes más han intentado hacer teología jurídica no son los católicos. Son los que menos han intentado. Han sido los protestantes y los musulmanes. Que cogen al Corán como un libro de... Tanto de religión como de derecho. Los protestantes también hacen eso. No todos. Pero hay una serie de protestantes que podría decir... Y por eso más bien los católicos muchísimos profesores se han opuesto a la teología jurídica. Porque ven lo que están haciendo en otras religiones y dicen que la Biblia no es un libro de derecho. ¿Sí? Y es un error de método lo que hacen los del Islam. Es decir coger un libro y decir esto es religión moral y derecho. No. Hay cosas que... Puede haber cosas de derecho. En la Biblia puede haber cosas de derecho. Los diez mandamientos tienen bastante de derecho. Y pueden haber otras leyes ahí también. Pero no todo es derecho. Es un error de método. Entonces analizar los libros sagrados de cualquier religión directamente como si fuera un código civil. Dime. Yo creo que no necesariamente es un error del método porque digamos el Corán de la Biblia son fundamentalmente diferentes. El Corán sí tiene cosas que son bien explícitas acerca de cómo organizar la sociedad. Cómo estructurar el derecho. Entonces claro hay una diferente interpretación pero sí el texto de donde reciben es absolutamente diferente de naturaleza. Es decir la Biblia es político porque debe ser jurídico. Sí. Pero no creas la Biblia también tiene en el Levítico cómo se organiza el Estado y que es cómo se organizan los judíos hoy en día. Entonces aquí hay cosas que hay que... Entonces justamente hay que afinar en el método. Tienen que leer dos artículos esto les conviene a todos. Del artículo de la Teología Jurídica sobre todo hay que leer las fuentes teológicas y el método. No voy a preguntar de otra cosa en ese artículo. Con eso ya les achico cuáles son las fuentes y cuál es el método. Nada más. No se preocupen de leer nada más. Digo si quieren leanlo todo para que lleven el cuadro general pero voy a preguntar solo de una o de otra cosa. ¿Sí? Del otro de olvido recuerdo y rescate de lo evidente si hay que leerlo todo. Ahí. Bien. Ok. ¿Cuál es el método? Y aquí viene el tema interesante. ¿Qué convendría tener para leer las fuentes de fe? Para ver lo que es jurídico de ahí. Esto es el método el método para encontrar lo jurídico para encontrar algo jurídico en las fuentes teológicas. Para encontrar lo que es jurídico en las fuentes teológicas. El primero es muy sencillo. Revisar las fuentes teológicas. Es muy sencillo. Por ejemplo estamos hablando de el derecho al aborto o el derecho a la vida como lo quieran. Entonces vamos a ver ¿qué dice esto? Hay una norma que dice no matar hay otra cosa por aquí y hay otra cosa por aquí y hay la encíclica humana evite que es este entonces hago una recopilación de textos. ¿Se entiende? Hago una recopilación de textos. Después discernir aquí sí discernir los los